Juanita Morrell Juanita Morrell Para mi terrenque Tengo las mujeres Tú eres mi terrenque Tengo las mujeres Tú eres mi terrenque Oh la la 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 Juanita Moral para mi perrengue Tengo las mujeres, tú eres mi perrengue Oh la la, oh la la, oh la la Juanita Moral para mi perrengue Tengo las mujeres, tú eres mi perrengue Tengo las mujeres, tú eres mi perrengue Oh la la, oh la la, oh la la Oh la la, oh la la, oh la la Oh la la, oh la la